Silvestre que no ha podido intervenir si no ha sferado solo la palla. ¡Qué gran gol de Valdini! Evani sulla palla pronto a calciare. Parte la parabola di Evani a centraria. ¡Maldini! 2 a 0, raddoppio del Milan! ¡Hulit Medierte! ¡Balla Lisbemeli! ¡Y es un buen gol! ¡Ey de un buen gol! ¡Y es un buen gol! Realización, señores. Palla en el área, saltan en muchos. ¡Arriba Baggio! ¡Pues Maldini! ¡Señor Maldini! ¡Gran tiro de Vino Baggio! ¡Respinta distinta! ¡Tesaí! ¡Malno Scott! ¡Maldini! ¡Tespo! ¡Elega! ¡Va a ser un gol! ¡Va a ser un gol! ¡Colpo de testa de Cripa! ¡La palla es per Zola! ¡El tocco al indietro per Albertini! ¡Lancio de prima per l'indicimento de Maldini! ¡Grandísima azione de Maldini! ¡Elega! El gol strepidoso de nuestro capitano escepecante. Palla pericolosamente en adelante, gol! El gol de Maldini, ve la joya. El gol de Maldini, ve la joya.